Así somos, así somos, diario la prensa. Pero ya en el transcurso de este mes y medio han ido bajando el índice de llamadas falsas. Debido a los trabajos que ya hemos empezado hace unas tres semanas atrás con lo que es vinculación con la comunidad. Se están realizando diferentes charlas en barrios de la ciudad de Rihoma y también se han invitado a instituciones educativas para que asistan a nuestro centro. Darles unas charlas, conferencias para que conozcan cómo hacer el uso adecuado de la línea única de emergencia de 911. Ya se mandó un primer reporte de las líneas de donde provinieron estas llamadas falsas, llamadas malintencionadas. Y han sido sancionadas a través de la superintendencia de telecomunicaciones con la suspensión de 30 días por ser primera vez. Y de seis reincidentes, estos números de donde provienen las llamadas falsas. Se realizará la suspensión definitiva de esta línea y más los costos generados por la movilización de los recursos. Serán que ser cubiertos por el responsable de estas líneas, ya sean fijas o móviles. Y además de las acciones legales correspondientes que se deba asumir a este tipo de personas. ¿El personal que contesta la llamada está capacitado desde el punto de vista inclusive psicológico para determinar cuándo una llamada tiene más probabilidad de ser verdadera y cuándo no? Así es, el personal fue seleccionado, fue capacitado. Tenemos un personal muy profesional que están capacitados, sí. Para cuando ingresa una llamada falsa. Entonces hay cierta resistencia por decir, no quieren identificarse, entonces hay cierta duda. Entonces por eso es que se pide a la ciudadanía que lo hagan en el uso de la línea. Es siempre y cuando se lo necesite y cuando sea una emergencia. Porque podemos hacer mal uso de recursos con estas llamadas falsas. Trasladar recursos a lugares que no se necesita porque no hay una emergencia. La información que nosotros necesitamos para poder ayudarlo más pronto es que nos den el lugar donde se originó el incidente. La dirección exacta. Y el tipo de incidente que se originó. Con estas tres preguntas básicas nosotros podemos ya despachar recursos y que se movilicen en el menor tiempo posible a darles de ayudas. ¿Es indispensable el nombre, la cédula de ciudadanía, por ejemplo, para dar una llamada de auxilio? Sí, lo del nombre es opcional. Es opcional, pero las tres preguntas básicas son muy necesarias que nosotros debemos conocer para poder despachar recursos. Coordinadamente desde acá del centro y a comunidades que están en el territorio. Así somos diario la prensa.